Se vio que el capibara es considerado el animal más amistoso en todo el mundo. Curioso, ¿no? El capibara, o conocido en nuestro país, como chihuire, es considerado el animal más amistoso del mundo. Es considerado el roedor más grande del mundo. Y este, al vivir en distintos hábitats, se le ve conviviendo con distintos animales. Lo curioso es que este animal es sumamente amigable con cualquier otro ser vivo. Este roedor, por su carácter amigable, es capaz de entablar una alianza y una especie de relación amistosa con distintas especies. Esto, a pesar de que algunas especies sean agresivas o depredadoras. Pero a este noble animal se le ha visto aliado con humanos y hasta con cocodrilos. Quedé súper impresionada con este dato curioso. No olvides tu like y suscripción para que no te pierdas nuestros próximos Sabías Que.